Nave Vlogs día 19 Mi familia son las 6.13 Siempre enseño el celular Y de que nunca se alcanza a ver nada, ¿verdad? A ver No se ve nada Oigan, buenas noches Pues me fui a San Carlos el fin de semana Literal de que 24 horas Porque era el cumpleaños de una de mis mejores amigas Y fuimos a festejarla Y ya ahorita volví ahí como a mediodía Pero me dormí un ratito Y ya estamos aquí Y adivinen qué Vamos a ir al Autocinema la Raquel y yo Pero antes me voy a meter a bañar Porque Todavía no me baño el día de hoy Como salimos muy temprano de San Carlos San Carlos es una playa que está aquí en Sonora Que queda como a una hora, una hora y media Entonces vamos a ir por allá Y vamos a ir al Autocinema Y está súper padre Porque aquí en Hermosillo el Autocinema se disfruta más ahorita Porque ya podemos servir la cajuela Y poner la colchita ¿Se acuerdan? Que fuimos Que fui sola hace poquito Y la Raquel quiere que me lleve al Gingerbread Entonces Bueno Vamos a bañar Sudadera Navi Vlogs gris Me puse pans grises para estar más a gusto Voy a ir primero a casa a mis abuelos De hecho le traje estas como Son pretzels con caramelo y chocolate Qué rico Le traje estas a mi abuela desde que fui a Nueva York Imagínense Y no se las he dado Porque no le he visto desde que fui a Nueva York No, no sé Sí la he visto Sí la he visto Pero muy, muy mal Bueno, a ver Permítanme Zapatos Pues pantunflas, ¿no? Pantunflas Pero como me voy a bajar en casa de mis abuelos Pues van a tener que hacer tenis Pero sí estaría curado que me llevara De los calcetines así a gustos Para poder ver la movie Aquí tengo Estos Estos No, no Creo que De hecho una tía me regaló Estos Y también son grises A ver, ahí está Bueno, ok Ahora sí, cómelos Ando aquí saliendo de casa de mis abuelos ¿Qué horas son? Son Las 7.52 Estoy esperando a la Raquelita Porque aquí va a dejar el carro Para podernos ir Hoy En mi carro Al autocinema O sea, faltan 8 minutos Pues Para que empiece la película Y yo de que ya quiero llegar Tengo mucha hambre Vamos a pedir muchas cosas deliciosas Y esta vez vamos a abrir la cajuela ¿Se acuerdan la vez pasada que vine? Que yo nomás estaba aquí muy a gusto en el carro La neta Súper, súper a gusto Delicioso Pero Ahora la Raquel quiso Que abriéramos la cajuela Y todo el show Entonces Pues más a gusto todavía Oigan Esta semana No saben Los kilos de energía Que le voy a meter A los Naviblogs Ya dijimos que mañana Vamos a hacer manualidades Y vamos a cocinar Un chorro de TikToks Y vamos a preparar Todo lo de la cena navideña Vamos a hacer panecitos Ya oigan Como que ya también La Ah, esto no No les había platicado Muchos me escribieron Para decirme que Bueno, los comentarios Del último video De hecho Que no Que estaban como que Un poco decepcionados De que los Naviblogs Este año Pues no habían sido Lo de siempre Y que como que Me veía distraída Y así Y yo Me dolió Honestamente me dolió Pero pues Es la verdad Estoy totalmente de acuerdo En que Si No subí Naviblogs Todos los días Y todo eso Si estaba más ocupada Me sobrepasó mucho Todas las Toda la La vida me sobrepasó Este Me queda mucho aprendizaje Para el año que entra Para poder Aprender a manejar Mejor los tiempos Y para No querer hacer Todas las cosas Tienes que saber escoger Entonces Pero pues así soy Exigente conmigo misma Quiero hacer todo Y quiero que todo Me salga Al cien por ciento Entonces En Hoy Este Este mes Fallé Y está bien Aprendí muchas cosas Pero Quiero que esta semana Que nos quede Naviblogs Le metamos Al cien Toda la energía Entonces ya tengo Como que más preparados Los días Y que ya Voy a estar ya Desocupada yo Porque ya no vamos A estar vendiendo el chai Este Ya Ok Entonces prepárense Porque va a haber Muy buenos Naviblogs Largos Y ya con la Raquel En la casa Porque ya también Salían de vacaciones Entonces Prepárense A ver La Raquel me acaba De mandar Una foto Que ya viene Ah ya viene muy cerquita Ya no voy a tardar En llegar Voy a ir sacando El boleto Porque Está muy padre Porque en el autocinema Compras el boleto Por carro Ya llegó La Raquelona Manos Yo que quería Ver el menú Me metí al Instagram Para ver el menú Y me quedé Viendo otras cosas Aquí viene Aquí viene Hola Hola Tontita Hola Naviblogs Hola Naviblogs Hola YouTube A la vez Esto es un show No se me hizo Es que traes pan Ah es que estoy abrigo O sea está abierto Yo trago la mezclilla Pues entonces Yo me traje el abrigo grande Pues dejé la chaqueta acá ¿Cómo te fue? Ah es que está prendida La refri también Es mucho frío Es muy frío Es muy frío Es muy frío No me dejó ir Ay se soltaron los carros O sea no había habido carros No sabes la Sofilina Qué adorable está Sí está muy tierna La Sofilina es el perro de mi tía No se llama Sofilina Se llama Sofí Yo le digo Sofilina O tú también le dices Sofilina Nunca en mi vida le he dicho Sofilina Ay yo no sé de dónde yo le digo Sofilina Es que te gusta agregarle hila a las cosas Me gusta agregarle qué Raquelina también Ah se me hizo el mentido Jorge Ah pues yo creo que de ahí lo saqué yo No 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 inventas cosas Ay Te calmas con el frío Te puedo esperar el cinturón por favor Es que Mucho encarte Sorry ¿Fuiste por la pulsera? Sí claro Qué bueno Oye estaba viendo unas pulseras Que se ponen Que no te las quitas O sea te las soldan Sueldan Sí pedaz cartier No Esto suena así un hilito nomás Y se me antojó ¿Cómo? O sea es como un hilito Como si fuera una cadenita Pero nomás te la pones así Muy finita No sé casi no sé ¿De dónde son? Pues la vi en el tiktok Pero cómo O sea de cómo te las soldan Eh No tienen hilito Pero quién te hace eso El tiktok No sé el joyero ¿Te das cuenta? Va y te los Así Pero quién es el joyero O sea de dónde es Pues es en tiktok ¿Cómo que dónde es? O sea quién te hace eso Pues un ayudo Un joyero No O sea Es que no entiendo Voy a buscarte el tiktok Qué rico Una toro Un borros Ya casi se me han asado Le dije al Carlos Que habías visto Al Cristian Kohari Que viene a Cristian Kohari Literal Es que él fue el que me lo enseñó Ah ¿El Carlos es el que te enseñó Las Kardashians de Culiacán? Él fue De él nació todo esto Claro Él fue Porque empezó Bueno yo sí las conocía ¿Ustedes conocen las Kardashians de Culiacán? Yo las conocía O sea las conocía De que Ay como si fueran muchas personas Conocía al Cristian Kohari Pero no sabía bien quién era Pues sabes Entonces se cuenta Que hace como cinco años Cuando trabajaba ahí Con el Carlos En el dentista Claro que estuvo su época de dentista Ya menos Para quitarme sus caries Para quitar sus caries Autoprofilaxis Extracciones Extracciones Era mi parte favorita Extraer Era de que Extraer que Me encantaba Era muy padre Me encanta la sangre Soy un poco Mordida Sigo que me van a desmonetizar El video porque dijiste sangre No O sea Yo no tengo problema con la sangre No yo tampoco No me importa O sea ver a alguien desangrando O sea yo ahí voy Ahí de que Como tontita Y de que Ah sí Ay yo ya lo chuto Pero bueno Eso es en los dentistas Pues o sea No has hecho otra cosa Sí claro que sí Cuando el señor Que atropellaron ¿De qué estás hablando? Esa es muy buena historia Cuando la diana Se abrió y se estuvo desangrando Yo fui la que la llevé Claro Yo soy buenísima En tiempos de que Oye pudiste haber Sí eso sí ¿Pudiste haber sido doctora entonces? Doctora o enfermera Tipo sí 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 me salía ahí Cuando te hacían los exámenes Ah neta Sí Aunque mira Aquí arriba como que Sí me faltó un poco así como que De neuronita ¿De qué hablas? Claro que no Pues no sé No soy No soy A lo mejor para los números Pero para lo de doctor No necesitas números Ay no Pero Imagínate O sea siento que Yo creo que lo ibas a hacer muy bien Porque tienes muy buen trato con la gente Eso es muy bueno Pues soy empática Pero Eres muy empática Y si algo pasa Hijo de la siento Que no pudiera vivir conmigo misma Pues es parte de las De los ser doctores Bueno no Ese no es el punto Sí 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 Volvamos a las Kardashians de Culiacán Esta vaina se está moviendo un chorro Ahí está Ya sé O sea Para eso es el tapetito Ay que rico el mister elote Escúchame Estoy hablando Ok ok El Oh teniendo El Carlos doctor Cirujano Eh Maxi No no es maxiofacial Es cirujano dentista vaya Entonces Hola Carlos Le voy a decir Él Le voy a decir Él me introdujo Porque nosotros veíamos En la compu así Los primeros inicios Del Carlos Cuando Si tenía pacientes Pues pero no es como que Lleno así todo el día No sé Como ahorita tiene que súper lleno El Carlos es mi mejor amigo Y la Raquel y yo Trabajamos con él Un tiempo Bueno yo 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 duré ahí trabajando Casi toda la vida ¿Cuántos días? No duraste que tres días No yo trabajé un mes Yo le dije Yo voy a trabajar contigo un mes Yo duré casi tres años Sí A la vez Yo super fiel a mi trabajo Yo super fiel a mi trabajo Literalmente Ah espérate La neta Si volvería a trabajar con él Porque me encantan los dientes La neta Siento que es Y lo hacías muy bien Es demasiado padre Ah les voy a decir algo O sea Ya contrató alguien en las mañanas Yo tenía dos en las mañanas Eso es todo No pero Te voy a decir algo Cuando estás ahí adentro de la boca O sea es muy impresionante Porque Ya sé que Qué raro se escucha Pero Es demasiado pequeño O sea Como que no dimensionas Lo pequeñito que es O sea Es así Y la gente Es de que no abre la boca Es de que Por eso cuando vas al dentista Oigan Hay que abrir la boca Porque neta O sea es de Porque neta Es un oído super chiquito Y ni al caso Lo que voy a decir No sé Está muy asqueroso Pero es impresionante Está caliente adentro Ajá O sea No Tiene temperatura Muy impresionante Nunca había pensado eso Yo sí O sea Bueno Yo me traumé Porque cuando la primera vez Dice A la vez está caliente Aquí adentro O sea Así como si yo viviera Ahí en la boca Pero es que Estaba caliente Muy curioso No sé Es como una sensación Muy extraña Bueno ya En fin Nos desfocamos del tema Autocinema Mi pobre Angelito Vamos a Vamos a El coyote Ya llegamos Ay se ve bien creepy Acaba de que vamos Sí Miren Este es el autocinema Según yo En todos los estados hay No No hay en todos Pero sí hay en muchos Ay Vean que cool Vean que no hay nadie Guau Que padrísimo Hola Buenas noches Me encanta este lugar ¿Ya tienen su boleto? Sí Nos estamos poniendo De reversa El auto Para poder abrir la cajuela Para poder abrir la cajuela Pero es que Yo no soy muy hábil Acá está la pantalla Si se fijan Ahí está Para estacionarse Para el perro Digo ¿De qué hablo yo? El triple de peor Ay no Qué vergüenza Tienes otras clasecitas de manejo Y creo que tú también Yo también Yo también como tres clases de manejo Ese Yo siento que llevo Seis años manejando Y todavía No Llevo como diez Diez, diez, diez Súper Muchas gracias Vamos a acomodar esto Miren Vamos a Sí, vamos a acomodar nuestro set ahí atrás Vamos a abrir la cajuela Ten Podemos pedirlo O sea, podemos pedir Quiero una malteada de chocolate Uy, la neta Las malteadas de aquí son muy buenas Y ir al baño Ok Podemos Quiero ver Quiero Podemos Este Bajarse Allá está tipo todo Pues allá está de que para Ordenar Y así Y acá está la pantalla Aquí están todos los carros Me da cool Pero Ay, ahí está la bocina Aquí atrás Eh, a ver Ahí está Qué emoción Me traje Acuérdense que me traje mis calcetines Y aquí traigo las colchitas Uy A ver, ¿dónde está la otra colchita? Tengo cargándose con una bocina De lo de San Carlos Uy, no ¿A poco ya va a empezar? Ya va a empezar Uy, la vez pasada Se tardó muchísimo en empezar la película Y que media hora y ahora Empezó de que es súper puntual No sé si vamos a tener que bajar los asientos O así lo vamos a dejar Y yo tengo prendida ahí la luz Porque Espero que nos puedan tomar la orden Pero bueno, así lo voy a dejar Sí Ya va a empezar La clásica musiquita de De mi pobrengeta Ay, no, wow Ay Ay, no, no, no Qué a gusto está esto, eh Está demasiado fabuloso el plan Miren Ay, wow Yo hubiera querido ver la 1 A la neta No leían a la Raquel Pero creo que a la Raquel Sí le gusta más la 2 Porque pues Nueva York A la Raquel le encanta Nueva York No más que A ver No estoy como tan, tan, tan a gusto No sé si bajar esos asientos Yo creo que sí Por eso, sube los asientos Ay, mi hija Bueno, déjalo así Déjalo así O sea, déjalo más El tuyo y el mío ¿Sabes cómo? ¿Qué es esto? Son calcetines Ay, qué frío la hecia Ay No se me da esto a mí Apartado de este lugar Así ya está bien Me duele No vas a tener espacio Estoy muy en cómoda Por eso Ya te vi que estás muy en cómoda Ahí está No, ya Sí No, no, estoy muy alta Por eso ¿Y yo dónde voy a caber, mamacita? Aquí, aquí Estás más chiquita que yo Dale Ya estamos aquí Sí, está cool Ah, miren Te puse el thumbnail Oye Sí, está cool No es lo más cómodo Yo preferiría, la meta Haber puesto el carro al revés Sí Ajá Porque Pues mis piernas O sea, no Mis piernas se están colgando Ay, me dan ganas de viajar Con mucha familia, la meta Cuando veo esta película Y ya ordenamos todo De que hamburguesa Nachos Papa Dar Que le pidió una malteada Delicioso Creo que nomás pidió una malteada Ni siquiera pidió de comer bien Pues Papas francesas Papas francesas Hamburguesita Y nachos Sí Nos puedes dejar muchas servilletas Porfa Sí ¿Y la maltead riquita? Dale A ver ¿Qué es esto? Cebolla y tomate Va ¿Tengo más ketchup y mayonesa? Sí La katsu Y servilletas ¿Cuántas de katsu? ¿Aquí tienes papas? Sí Unas 4-4 Qué rico A ver Almo las banderillas Uy, sí se ve bien buena No, antes yo comí un chorro de este ¿Sí? Esta es la hamburguesa Se me delen Estas son las Nachos Son nachos Y esas son las papas ¿Y las palomas? Oye, qué ricas están las papas Nos asustamos un chorro Porque todo el mundo empezó a prender sus intermitentes Dime, esto se hace media película Sí, yo pensé de ya, ok, ahorita va a salir santa Vean, ahí está Porque yo sí me asusté Pensé que algo había pasado, la neta Porque cuando vine a ver la monja Hubo una monja que asustaba a la gente Ah, claro La hija ya estaba santa Y yo, si viene por mí, voy a entrar a la Rebeca Familia, hemos vuelto Son las 10.44 Estuvo fabuloso el autocinema Se los súper recomiendo Mega delicioso Muy de gusto Yo hubiera preferido no abrir la cajola La neta Porque si la cajola como que no está tan grande Bueno, ya las almohadas Siento que no está tan cómodo Pero si te vas bien preparado Sí está cómodo Ahorita ya voy a ver un ratito de Killmore Girls Este Ya planeé el día de mañana Con la Raquel Estoy súper emocionada Por ya empezar a Pues ya que venimos de vacaciones Y poder hacer cosas con mi hermana Y hacer todo lo de chay con mi hermana La verdad me tiene muy feliz Porque pues eso es Lo que más me gusta De el chay que es un proyecto con mi hermana Entonces sí estoy súper emocionada Que ya lo vamos a poder hacer juntas otra vez Y listo familia Nos vemos mañana Adiós